Estamos saliendo de la iglesia de San Juan Bautista, una iglesia que ya casi tiene 500 años de vida. La mandó a construir Hernán Cortés en el año de 1524. Y lo que tienen a su mano izquierda es el Jardín Centenario, el Jardín de los Coyotes. Y aunque suene como a cuento de niños, todo esto antes era un panteón. Era el cementerio de Coyoacán durante la epidemia de cólera del siglo XIX en la Ciudad de México. Muchos de los personajes que fueron enterrados aquí se los llevaron al panteón de Joco, cerca de la Cineteca Nacional. No a todos, algunos todavía los dejaron por aquí. A nadie extraño que cuando construyeran los dos jardines salieran muchos péretros. Y de esto precisamente trata nuestra primera leyenda. La iglesia de San Juan, en el año de 1526, todavía inconclusa apenas con dos años de que había iniciado su construcción, presenció una inundación, una crecida de los ríos de Coyoacán. Todo quedó anegado y cuando bajaron las aguas, por fin, se encontró un féretro bastante extraño, con unas marcas bastante peculiares, con signos que nadie entendía. El hermano mayor de ahí, de los hermanos franciscanos, ordenó que se limpiara. Se lo comisionó a Fray Tomás Segovia. Fray Tomás Segovia comenzó con su trabajo, pero era demasiado para la edad que ya tenía el hombre. Por eso, cuando terminó de limpiar el féretro, buscando alguna marca, algún signo que sí se pudiera leer, se sienta y siente un pequeño tirón en su hábito. Él piensa que se debe a alguno de los clavos que están por ahí sueltos, dentro de la construcción, así que no le da importancia. A la mañana siguiente, el padre superior le pregunta a Fray Tomás dónde ha quedado el féretro. Fray Tomás le dice que pues era de noche, que no sabía bien el sitio exacto. Fray Tomás, sucede hermano, que no tarda en llegar desde Madrid, el joven Félix, a afinar el órgano que nos acaba de llegar. Y pues no quiero que vea un féretro en medio de la iglesia. Seguramente no lo va a ver padre, seguramente lo encontramos antes. Pero el joven Félix, el organista, ya había llegado, terminó su trabajo de afinar el órgano recién traído aquí a San Juan Bautista y vio que en medio había un féretro. Él era joven, tenía una curiosidad bastante grande. Y por eso, se asoma allá al féretro y encuentra una hendidura, una pequeña apertura. Se asoma, sintió como si alguien hubiera tratado de asomarse. Se espantó, obviamente, pero él es joven y tiene en la naturaleza ser curioso. Tomó un pequeño pedazo de papel pautado. Lo encendió con la esperanza de que por la hendidura pudiera ver la rata o lo que quiera que estuviera allá adentro. Le arrancaron el papel de las manos. Este joven, totalmente alarmado, corre con el padre superior y le cuenta, Padre, perdón, yo sé que usted me va a engañar, pero hay algo adentro de su féretro. No pude, me ganó la curiosidad. Encendió un pedazo de papel y le juro que sentí que me lo arrancaron de las manos. Ya el padre superior contempla que son demasiadas casualidades y sale rumbo a Santo Domingo con los inquisidores. Va a la Santa Inquisición, lo escuchan y llegan a la conclusión de que es obra del demonio. Por eso ordenan un exorcismo para esa misma noche. Dieron las diez en punto, la hora queda, y entró la Santa Hermandad, todos encapuchados y cargando antorchas encendidas. Cuando comenzaron con los aves marías, los padres nuestros, y cuando comenzaron con las almodias, el va de retro Satanás, el inquisidor superior, ordena que se levante la tapa del féretro. El golpe fue estrendoso, un viento sacudió la iglesia apagando las antorchas. Cuando todo mundo pudo recobrar un poco la cordura, vieron con terror que había dos cuerpos tirados. Era el hermano Tomás de Segovia y el inquisidor mayor, enganecidos del susto. El susto también fue mayúsculo cuando vieron en el piso unas huellas hechas con lodo de una garra con tres dedos. Una sombra se vio que salía de la iglesia. Todo mundo se sorprendió cuando al interior del féretro vieron el pedazo del hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel pautado. Cuando construyeron el Jardín Centenario, el Jardín de los Coyotes, pusieron la fuente, no sé si la conocen. Tuvieron que arrancar un gran cedro para poder colocar la fuente. Se sorprendieron todos cuando encontraron un féretro hecho de mármol blanco, con inscripciones de exorcismos y la advertencia de que por lo menos no se abriera en 300 años. ¿Quieren saber cuál es lo peor de esta leyenda? Que no lo es. Que todo esto yo lo leí en el Archivo General de la Nación, en las fojas que corresponden a exorcismos de la Santa Inquisición. Todo esto que les cuento no es inventado, no es leyenda. Realmente sucedió aquí en la iglesia de San Juan Bautista. Nuestra próxima leyenda, esta sí es leyenda, no es algo que yo haya leído, es una leyenda y tiene que ver con un pincel como este. Regularmente creemos que los objetos no son nada por sí mismos, pero vamos a ver que a veces nos equivocamos. El padre Benigno estaba a punto de celebrar la fiesta del santo patrón de su parroquia, cuando se dio cuenta de que los cuadros ya estaban muy gastados, y para mejorarlos contrató a Francisco, el mejor pintor que tenía Coyoacán en aquella época. Te encargo, hijo, mira, ya tienen más de 100 años. La Virgen, los querubines, aquel cuadro también de San Miguel Arcángel, y con ese quiero darte una indicación en específico. Todos conocen a San Miguel Arcángel, y recuerdan que tiene debajo de los pies, al demonio, al demonio precisamente. Por eso te pido que no le hagas caso, que a ese no lo pintes, a ese déjalo así. Francisco era obediente y comenzó a trabajar primero con las vírgenes, con los querubines, y ya entrada la noche estaba trabajando sobre los cuadros de los santos. Sin embargo, ya la noche la había alcanzado, estaba cansado y la luz no era buena. Decidió dejar el cuadro de San Miguel Arcángel ya para el final. Estaba durmiendo adentro de la iglesia, cuando en la madrugada escuchó. Se asoma a ver qué está sucediendo por este ruido tan extraño, y lo que encuentra es a una mujer robándose todas las limosnas de la iglesia, guardándolo todo en una bolsita, procurando que nadie la viera. Francisco ya le iba a reclamar cuando pensó que no era una buena idea. Después de todo, no era su iglesia y no era su dinero, y además posiblemente a él era a quien hubieran acusado de ladrón. Continuó durmiendo pensando que no era su problema, que a la mañana siguiente vio llegar al mismo padre Benigno, al lado de la mujer ladrona, que muy hipócritamente comenzó a decir, padre, nos han robado las limosnas, padre, no hay nada. Fue el diablo. Estoy segura de que fue el diablo. Francisco, que estaba escuchando todo esto, llegó diciéndole, ¿cómo cree que va a ser el diablo, padre? Como si al diablo le hicieran falta zapatos y por eso se robó todo su dinero, ¿no? Fue ella, fue esta mujer, ella fue la que se robó todo su dinero. ¿Cómo cree que va a ser el diablo? El diablo tiene cosas más interesantes que hacer, ¿no le parece? Te recuerdo, hijo, que levantar falso testimonio es pecado. Y esta mujer es la mujer más santa y más decente que jamás se haya visto en mi comunidad. Te prohíbo, escúchalo muy bien, te prohíbo que le vuelvas a faltar el respeto. Y ahora vete, 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 por favor, ve a terminar junto a trabajo, pasas a cobrar y te largas. Francisco fue a terminar con el cuadro de San Miguel Arcángel. Le estaba dando las últimas pinceladas a las alas de este santo, cuando viéndolo detenidamente sintió una profunda compasión, sintió hasta tristeza por la figura del diablo. Tomó su pincel más fino, y yo sé que suena muy mal, pero dejó un diablo hermoso, un diablo bellísimo adentro de la iglesia. Terminó de trabajar y guardó sus cosas procurando que no se le olvidara nada. Pasó a cobrar el dinero que se le debía, y cuando salía de la iglesia, atravesaba el atrio, cuando de nueva cuenta vio a esta mujer, que ahora gritaba a todo pulmón, ¡Auxilio! ¡Auxilio! Este hombre me quitó todo mi dinero, es un ladrón, por favor, que alguien me ayude. El pueblo sale a ver qué está pasando ante el escándalo que estaba armando esta señora, y antes nada de que hablarle a una patrulla, nada de eso. Era justicia por la propia mano de lo que sucedía en aquella época, pero tenemos que hacer una pequeña pausa en la leyenda, para que se queden picaditos. A su mano derecha, la casa-museo del señor León Trotsky. León Trotsky, revolucionario ruso, vivió aquí de 1939 a 1940, una casa que se encontraba a orillas del entonces río Churubusco. El río todavía corre, pero está entubado debajo de nosotros en este momento. León allí sufrió de dos atentados. El 24 de mayo de 1940, 20 hombres armados ingresan al domicilio disparando en 400 ocasiones, buscando darle muerte a él y a su familia. Le agradezco a Moisés que se abre para que puedan ver las torres de vigilancia que le pusieron después del primer atentado. Sobrevivió León a las ráfagas, pero en agosto del mismo año, un solo hombre hace lo que no pudieron 400 balas. Ramón Mercader, un hombre de su completa confianza, lo traiciona al interior del estudio cuando lo golpea en la cabeza con un piolet. ¿Qué es un piolet? Es un pico de mano que se utiliza para escalar montañas. Eso puede atravesar la roca. Imaginen lo que le hace a la cabeza de un ser humano. Sorprendentemente, León Trotsky no fallece en el momento, sino hasta después de tres días, el 20 de agosto de 1940. El pueblo ya ha tomado una decisión. A Francisco lo van a ahorcar del árbol más grande que crece en la plaza principal. Y ya se lo llevaban a ser ahorcado, cuando ante la multitud apareció un arriero vestido de negro diciéndoles a todos, señores, momento, yo vi todo lo que pasó y el joven es inocente. Ese dinero es fruto de su trabajo. La gente que no le había hecho caso al pintor cuando él gritaba que era inocente, lo suelta obedeciendo las palabras de este aparecido. Francisco le quiere dar las gracias, pero el arriero lo apartó amistosamente y le dijo, ¡Shh! ¡Cállate! Porque si saben quién soy yo, no solamente te ahorcan a ti, también me ahorcan a mí. Francisco no entendía qué estaba pasando. Se quería ir, pero el arriero de nueva cuenta lo apartó y le dijo, ¡De verdad que te agradezco mucho que me dejaras tan guapo hace rato, mi amigo! Y también te agradezco que me defendieras. Ven, se te estaba olvidando tu pincel. El diablo, el pobre diablo también sintió compasión por Francisco. Dicen que favor con favor se paga, pero creo que es mejor tener cuidado de a quién le hacemos favores, porque nos podemos ganar a un poderoso aliado, que después lo cobre muy, muy caro. Esta fue la leyenda de la bondad de diablo. Estamos sobre la calle de Londres, en la colonia del Carmen, aquí en el centro de Coyoacán. Aquí se encuentra la casa más famosa de toda la zona. Supongo que todos ustedes saben la casa de quién exactamente no se depilaba la ceja, no se depilaba el bigote. Amantes rápidos, Diego Rivera, Tina Modotti, Leon Trotsky. No tuvo varias, ni varios. A su mano derecha, los muros azules de la casa de la señora Frida Kahlo. El museo está abierto al público, pero hay que comprar el boleto en la página de internet con por lo menos 15 días de anticipación. Para que no les nieguen la entrada, les comparto esa información. Aquí vivió Frida de niña, junto con sus padres y sus hermanas, y ya siendo una mujer adulta, aquí vivió al lado de su esposo, el también pintor, Diego, María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Rivera, Barrientos, Acosta y Rodríguez, así se llamaban, no se rían. Diego Rivera para los cuartos. ¿Se aprendieron el nombre completo? No. Bueno, pero ¿se aprendieron a orillas de dónde vivía Leon Trotsky? A orillas, eh? Río Churusco. ¿Y saben ustedes quién se aparece cerca de los ríos? La Llorona. Eso. Luego tengo grupos que me dicen La Llorona. La Llorona. Es nuestra próxima leyenda. Durante cerca de 300 años, las calles de la Ciudad de México no pudieron dormir en paz. A diario, apenas el reloj de la catedral marcaba las 10 de la noche. Todo el mundo corría a esconderse a sus casas. Nadie quería permanecer afuera. Le tenían pánico a este horrible ser. La Llorona. Gritaba la gente. Y del susto, apenas podían morar una noche. Perdón. Había gente que decía, yo la he visto salir del río. Otros aseguraban que la habían visto salir del lago. Pero todos coincidían en que siempre lanzaba un terrible ¡Ay, mis hijos! Se mandaban decir misas. Se organizaban rosarios con la intención de que este horrible ser desapareciera de las noches de la Ciudad de México. Nada parecía funcionar. E incluso había hombres muy valientes que con unas copas encima salían de las tabernas luciendo la espada diciendo la Llorona no existe. La Llorona es un cuento de niños. Tráiganme a la Llorona y yo la voy a hacer llorar de adeveras. Es una leyenda que cuentan en el Trambiá de Coyoacán. La risa de estos hombres se terminaba cuando veían a un esqueleto vestido de blanco que frente a frente les gritaba ¡Ay, mis hijos! ¡Qué espanto! Bájaros aquí muy por favor. Otro chance ¿les parece bien? Bueno, pero sí bajito porque traemos un placer de verdad. Una, dos, tres. Muchos de estos hombres caían muertos del susto. Otros quedaban totalmente locos y solamente sabían decir una sola cosa. Llovía la Llorona Llovía la Llorona Yo la vi Los más afortunados solamente se desmayaban pero en su vida volvían a tomar una copa y mucho menos salían de noche para buscar a la muerte. Poco a poco el grito de la Llorona se fue perdiendo en las lagunas del tiempo. El grito se convirtió en un murmullo el murmullo el mito y el mito en esta leyenda. Sin embargo hay gente que asegura que hasta el día de hoy el grito de la Llorona se sigue escuchando hay que tener cuidado pues es un grito muy engañoso cuando lo escuchen tan fuerte que parece que la tienen al lado de ustedes pueden dormir en paz la Llorona está muy muy lejos pero tengan cuidado cuando este grito parezca apenas un murmullo porque puede que tengan al lado de ustedes a este horrible ser y por qué voltean a ver al de al lado luego por eso la gente baja del tranvía diciendo yo vi a la Llorona además de la intención del tranvía espantar a nadie aunque a veces hasta la producción nos ayuda solamente queremos mantener comida las leyendas de Coyoacán y las leyendas de todo México porque este grito de la Llorona se ha escuchado en toda la República Mexicana e incluso luego tenemos visitantes de Sudamérica y nos han contado que hasta Argentina se ha escuchado el grito de la Llorona el único sitio de todo el continente americano en donde no Estados Unidos según yo no le han dado ring card a la Llorona y además pues pensamoslo bien no da miedo una Llorona allá ¿verdad? Oh my soul Oh my children no da miedo una Llorona antes de la próxima leyenda un breve aerocultura a la mano derecha a los viveros de Coyoacán a esta hora prefiero ya no voltear hacia allá adentro pues está muy oscuro y puede que nos vean pequeños pares de ojos no son ardillas son chaneques ¿saben ustedes que es un chaneque? un duende duendes exactamente duendes duendes según algunas tradiciones indígenas los chaneques saben en donde hay tesoros enterrados y por eso encienden pequeñas luces pequeñas lumbres en medio del campo el hombre que es ambicioso y que sabe de ello todas las tardes sale al campo a ver en donde prenden una luz y cuando la encuentran corren y comienzan a rascar cerca de ella buscando encontrar algo pero no hay nada sin embargo 20 metros adelante los chaneques ya encendieron una nueva lumbre este hombre otra vez de nueva cuenta corre como lo he esperado a ver que hay y de nuevo no hay nada los chaneques ya están muertos de risa viendo como traen de un lado para el otro a este hombre ambicioso sin embargo ellos no solamente pueden llegar a ser juguetones y traviesos pueden llegar a ser muy crueles porque el último fuego no lo encienden ya en tierra firme ya está en medio del aire es un despeñadero pero este hombre es tal su ambición sus ganas de volverse rico sin hacer ningún esfuerzo que uno no se ha dado cuenta que se le hizo de noche y dos sigue paso tras paso confiado creyendo que va a llegar algo y lo único que encuentra es el fondo del abismo cae al fondo del despeñadero cuantos valientes cuantas valientes para bajar en este momento a los viveros a buscar chaneques toda la noche no lo puedo mandar solo caballero ¿quién lo acompaña? a todos yo ya sé que aquí está la entrada se nos pasó discúlpeme ¿dónde quedamos que se aparece la llorona cerca de? de los ríos muy bien no hay nada más de otro no es por espantar a nadie ¿verdad? este es el último río que corre con vida en la ciudad de México es el río de la Magdalena por eso muchos vecinos de esta zona cuando se suben al tranvía de leyendas nos han dicho ¿por qué cuentan así la historia? como si fuera un cuento como si fuera algo que ya no sucede digan la verdad digan que la llorona sigue saliendo de las aguas de este río si nadie quiso bajar a buscar chaneques a los viveros yo dudo mucho que alguien quiera pasar la noche al lado del río esperando a la llorona ¿o me equivoco? ¿seguimos en el tranvía entonces? bueno efectivamente este es el último río que corre con vida en la ciudad de México y yo por eso siempre le pido un pequeño favor a mis grupos cuidemos el último río que corre con vida en la ciudad de México perdón creo que se me pasó hace rato ¿todos son de aquí de la ciudad de México? ¿de dónde nos acompañan? de Veracruz solamente Veracruz es bello Tapachula Tapachula chapachulada también ¿alguien más que no sea de la ciudad? el resto 100% bienvenidos perdón luego por las prisas de empezar con la leyenda se me pasa todos por igual bienvenidos a Coyorcan todos bienvenidos a la ciudad de México el río tiene su propia iglesia que es la iglesia de San Antonio de Padua un santo al que muchas personas ponen de cabeza para encontrar pareja ¿nadie baja aquí tampoco? pido nunca está de más nunca está por demás este preguntarles ¿verdad? y es que de tanto que la gente le viene a dar la vuelta al santo vean la iglesia se está yendo poco a poco de lámina el día de mañana que la encuentren toda puesta de cabeza ya lo sabe desde tanto que se le viene a pedir el favor vamos a atravesar el puente de Panzacola así se llama el puente no se espanten mientras esto sucede pueden voltear sus ventanas y ver por donde corre el río de la Magdalena tenemos un colega un colega guía que a él que a él si le gusta caminar por la ribera del río y dice de verdad cuando pasas por ahí sientes sientes las ganas como de que algo te atrapa te atrae te jala el río viene de Coajimalpa de Morelos todavía más al sur atraviesa los dínamos ahí en la Magdalena Contreras de ahí toma el nombre y llega aquí a Coyoca vamos ingresando ahora a la avenida Francisco Sosa la avenida Francisco Sosa puede llegar a ser un tanto solitaria conforme van cayendo las horas les puedo jurar con mi vida es una calle solitaria como pocas pero nada nada peligrosa antes de trabajar en el tramvía yo buscaba mucho de caminar por esta calle y jamás tuve problemas con los vivos ya con los del otro barrio es una cosa muy distinta esta soledad y esta calma era todo lo que buscaba un soldado que había peleado durante la revolución mexicana este hombre afortunadamente regresó con vida a Coyoacán buscando una nueva oportunidad de iniciar iniciar de cero y aunque regresó vivo y además íntegro de su cuerpo de la mente llegó totalmente extorsionado llegó con ataques de ira de pánico de ansiedad los buenos humores de este soldado se ganaban cuando al caer la tarde se apuntaba en su uniforme de gala y así con su pistola al cinto salía a dar largos paseos por estas calles para estar tranquilo en paz consigo mismo pero no todo era bien sobre hojuelas porque todos los días había un niño pequeño no mayor de ocho años que creía jugar con él el soldado aunque muchas veces tuvo ganas de darle un golpe siempre pensó es un niño no le hagas nada pero todo cambió cuando el pequeño le hizo una pregunta que jamás debió de haber pronunciado oye jugamos a la guerra el soldado el soldado no tomaba la guerra como un juego que disparó y no conforme con eso tomó su pequeño cuerpo y lo colgó de un árbol el único testigo mudo de ese acontecimiento fue un sacerdote al escuchar el disparo se asoma al ver que está sucediendo y lo que encuentra es el cuerpecito del niño colgando y al soldado totalmente loco a los pies del mismo desde entonces el callejón del aguacate de Coyoacá se ha convertido en la calle con más sucesos paranormales a diario en la ciudad de México todos los días cuando la gente pasa por ahí sienten que la observan escuchan ruidos risas o llantos ¿quieren saber en dónde se encuentra el callejón del aguacate? y es que si son valientes vendrán a caminar sobre esta calle al fondo a mano izquierda van a encontrar la entrada al callejón si entran se van a dar cuenta de que no es una calle en línea recta hay que darle vuelta poco a poco a la mitad hay un nicho con la virgen del Carmen que mandaron a poner para que el alma del niño pueda por fin descansar en casa cuando es de noche la gente acostumbra encender luces en el rostro de la virgen y si la ven llorar prefiere no seguir adelante porque esa es la señal inequívoca de que el cuerpo todavía cuelga del árbol que crece afuera del número 32 este niño se le aparece a las personas que bajan del tranvía sin dejar propina no cabe el tranvía sino con todo gusto es una calle muy muy estrecha realmente ¿está abierto? el callejón está abierto sí se puede pasar completamente a pie de hecho pero no se acercan por favor si es tan amable a la otra salida tiene obviamente entrada y salida por ahí se entra y podrían bueno no podrían saldrían ve estela completamente vamos a pasar de hecho pues traigo mi láser les voy a decir por donde saldrían por ahí por esa calle nadie saldría alguien que no creía en este tipo de cosas era Abel un taxista amigo de nosotros que nos contó la siguiente historia toda la tarde estuvo dando de vueltas por Coyotán buscando encontrar un pasajero pero nadie había querido abordar con él en todo el día totalmente fatigado cansado y acerca de la media noche enfiló rumbo a su hogar manejando pero en la oscuridad apareció una mujer haciéndole la parada pidiéndole que por favor la llevara a la iglesia de San Antonio Abel vio con preocupación que ya casi no traía combustible pero piensa que es un viaje rápido ida y vuelta así que acepta sin embargo en el trayecto va pensando ya casi es medianoche ¿a qué va esta mujer si la iglesia va a estar cerrada? ella como si le hubiera leído el pensamiento le dice quiero rezar ante las puertas de la iglesia eso es todo Abel no hace caso la lleva a San Antonio y ve que ella cumple con lo dicho comienza a rezar ante las puertas cuando vuelve al coche esta mujer le pide que ahora la lleve a la iglesia de San Juan Bautista de donde partimos todos el día de hoy Abel de nuevo ve que ya casi no trae combustible pero piensa está cerca total además es ganar más dinero llegando a San Juan se repitió la misma escena pero cuando ella volvió al vehículo le dijo ahora si es tan amable vamos a la catedral metropolitana de aquí a la catedral es un viaje de por lo menos media hora aunque sea de madrugada Abel sabiendo esto y viendo que la aguja casi caía al fondo se persina y le dice señora yo no sé si llegue a ver en dónde se detiene el coche con tan buena suerte que alcanzaron a llegar a la catedral y cuando esta mujer vio de frente la iglesia suspiró aliviada por fin Abel sintió un muy mal presentimiento en el momento pero lo pasó por alto ella restó con mayor fervor y cuando volvió de nuevo con él al taxi lo encontró ya casi dormido joven perdón yo sé que usted está cansado por eso ya es lo último vamos a mi casa yo vivo al lado del panteón de San Fernando en la vecindad del 52 ahí me puede dejar usted si es tan amable Abel totalmente confiado acepta el viaje pero cuando llegan a las puertas de la vecindad ella le confiesa que no tiene dinero con que pagarle la cuenta Abel totalmente hecho una furia a gritos exige una explicación que le pague por lo menos la mitad de la cuenta y esta señora con toda la calma del mundo extiende un pedazo de papel en el que le acaba de escribir una dirección es la dirección de mi hermano vaya a buscar mañana y él le va a pagar lo que yo le debo y si no la encuentro y si no la encuentro y si no me quiere pagar ¿qué hago? ¿me quedo con su dirección? pues si usted no lo encuentra o no le quieren pagar yo le dejo esta cruz de oro ya puede hacer con ella lo que quiera es suya Abel pues no tiene otra opción guarda la cruz y la dirección y ve que esta mujer entra a la vecindad todavía alcanza a regresar a Coyoacán a su casa y a la mañana siguiente ya a pie va a buscar la dirección que le habían dejado señor buenos días perdón que lo moleste deje que le cuente algo Abel encuentra un hombre y le platica todo lo que yo les estoy contando a ustedes de principio a fin y con lujo de detalle el hombre se muestra incrédulo pero cuando Abel saca la dirección reconoce en el instante la letra de su hermana ¿cuánto me dijo que se le debía? 250 señor fue tarifa nocturna el señor cubrió la cuenta y le dejó además otros 200 por cualquier molestia Abel ya completamente cambiado señor muchas gracias pero se me olvidaba su hermana me dejó esta cruz de oro por si usted no me quería pagar pero pues ya que cubrió la cuenta téngasela regreso ¿y por qué no se la queda joven? quédesela quédesela oiga no 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 me apagó me dejó propina y además es de oro no sería ya demasiado joven quédesela por favor es que con esta cruz enterramos a mi hermana hace dos años Abel estuvo paseando una muerta toda la noche que lo único que quería era rezar para despedirse de este mundo damas y caballeros les puedo pedir un pequeño favor me llevan a la iglesia de San Antonio esta te dejo esta cruz de oro en frente esta fue la leyenda de la mujer enlutada enlutada con L no estaba enojada el que se enlutó fue Abel pues no hay tanto tráfico yo creo que me da chance de una cegua es una pregunta y leyenda para los caballeros ¿conocen a la cegua? habla muy bien de ustedes señores porque se le aparece a los borrachos y a los infieles ya hicieron memoria claro gran amiga la acabo de ver la cegua es una mujer que regularmente usa un vestido blanco que revela una figura provocadora y cuando el hombre llega en la caricia por la espalda viendo si la puede acompañar ella voltea y no tiene un rostro hermoso como esperaba es la cara de un caballo un caballo descarnado han dicho otros hay quien jura que solamente es la calavera que le ofrece un beso al galante caballero que la quiere acompañar esa noche señores bajándose del tranvía directo a sus casas señoras si llega voliendo a establo no lo dude andaba de coqueto andaba con la cegua con esta micro leyenda de la cegua pues prácticamente ya estamos cerrando nuestro recorrido de leyendas a mí ya no me resta nada más que agradecerles toda su atención cualquier muestra de generosidad en cuanto lleguemos a la base la salida será por la puerta de atrás yo les voy a abrir no se preocupen cuídense mucho